Hoy vamos a poner esta bolsita, en mi haric, soy gay, es de plástico rígido por dentro, es una imitación de cuero por fuera, aquí tienen el plástico, y ahí están las secciones, están unas correditas para amarrar, están unas cestitas, unas para proteger la pintura de la moto, ya la primera aquí, al lado del optimador, el otro es que tuvo, me echas, abajo de la tapa de la batería, aquí tengo, aquí va el otro, son tres, listo, instalado.